Buen outfit del día, mi gorrito de Ocasey, este abrigo que es de mi madre que es super 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 calentito Top de ASOS, pantalones de pool, mis deportivas blancas que no me las quito y mi bolsa que me compré en Estados Unidos Hola a todos y bienvenidos a Vlogmas día 24, hoy es el último vlogmas porque Bueno hoy no sé cómo será de largo pero pretendo que sea bastante largo porque es el último día Y ya me he hecho una lista de todas las cosas que quiero decir Y nada, ahora estamos yendo a casa de mi padre porque cuando ya están separadas pues es lo que pasa Que hay que estar de un aparato todo el rato Entonces luego cuando esté allí os hablo mejor pero hace buenísimo día Llevo abrigo jersey y no tengo nada de frío ¿Quieres decir algo Mauritia? Hace calor Es el comentario brillante de mi hermano Me he levantado super pronto además que no sé si es el jet lag o que se puede llamar a esto Pero ayer me acosté casi a las 2 y me he levantado antes de las 9 Que no sé por qué Pero bueno, según vaya el día os voy diciendo que vamos a hacer porque estoy un poco Que voy a estar moviéndome todo el rato así que no sé muy bien con este plan Ya estamos en el bus y que normalmente papá no se venía a buscar Pero la han operado de un agente hasta de baja Entonces por eso voy porque yo realmente no voy a quedar hasta el final de diciembre Pero bueno, así yo ya la veía a mis primas pequeñitas Bueno, ya no son tan pequeñas pero para mí siempre son muy pequeñas Y a mi abuela también Así que ellos en Playa ¿Hace cuánto tendrá este bus? Es que no hemos cogido la de cuento Estamos literalmente en Mordor Porque nos ha dejado super lejos el autobús Pero bueno, no pasa nada porque estamos pasando un poquito de tiempo juntas Que María como pasa Navidad con mi padre y yo lo paso con mi madre Pues nos vamos a ver hasta mañana Que tampoco es que sea tanto tiempo Pero bueno Y nada, hace muy buen tiempo Estábamos diciendo que podemos ir perfectamente monga corta Solo por no llevar el abrigo A ver, a la sombra hace frisky Pero bueno, hace muy buen tiempo Y otro mundo aquí, ay que frío está haciendo y yo pensando Not happening Pero bueno ¿Algo que decir? Prechosa María está picada porque yo me he pintado hoy Y ella no se ha pintado Entonces no quiere que la saque Y digo, pero por una vez Yo también me merezco ser la melliza guapa, ¿no? No estoy picada Porque estoy intentando gastar las fotos de la cámara desechable La buena sentita de seda ya sabes lo que pasa Estoy intentando gastar las cámaras desechable Entonces hago fotos como en momentos muy rando Entonces en el autobús Yo creo que nos hemos perdido Porque yo por aquí yo no sé dónde estamos Pues es que yo tampoco Estamos andando por... No sé qué sé, papá Cuando he salido del autobús he dicho Pones el GPS tú o lo pongo yo Porque esto no hay Ahí están las... Uy, qué mal huele Te has cagado tú Yo no he sido, ha sido... No sé qué estamos pasando Eh, bueno Están todas las montañas nevadas súper bonitas No que vaya a ir en ningún momento, pero... Es que... Por la película de las albatas Era el cintento de albatas, ¿no? Sí Y salen en la caravana... No, como en la furgoneta Como así Desde entonces siempre es como una broma nuestra Esto son las cosas tan imbéciles Que María y yo hacemos cuando estamos juntas Por ejemplo No sabemos cómo ir Pero vamos a andar solo recto Bueno, ya sabemos dónde estamos Yo por lo menos Sí, porque el traje a papá Oye, que yo también Bueno, entonces vamos a ir todo rato recto Y esta es la vista Uy, que se me cae un ojo Así que hasta el cruce no podemos cambiar La pared está por el medio Así que vamos justo Pues esa línea recta ¿Sabéis? Cuando hacéis algo y no os dais cuenta Pues yo me acabo... Bueno, ya me leí el otro día Me leí a Andrea en Australia Y cuando voy con Tom por la calle ¿Veis todo lo alto que es? Pues ando de despacio Es como... Me pone un poco nerviosa la gente Que anda despacio Pero María me dice eso Me dice... Es que yo creo que estoy acostumbrada siempre como... Bueno, no, es que estoy corriendo Estoy andando normal Pues es que claro Como siempre voy de camino al trabajo Oh... De camino... Eso fue mi primer trabajo Cuando solo trabajaba Yo creo que para no llegar tarde Siempre iba como súper rápido Porque me gusta estar antes de... O sea, puntual No, antes Aunque a veces luego lleve tarde No, acabas de decir antes que corrías Porque llegabas tarde Pero luego te he dicho que llegaba pronto Di la verdad Porque ibas corriendo Pero si salieses antes No tendrías que correr para llegar puntual ¿Veis el bullying que me hace? No, no es bullying Es realismo puro Es que es más tonta No he grabado nada Porque como decían que así Mi padre nunca graba nada No sé por qué Y ya vamos de camino A ver a mis primis A mi abuela Y a mis tías Y... Bueno, yo voy de camino A dormirme Porque siempre me duerme en el coche Y Maritza conduce Así que yo mejor que no hable Porque la pongo nerviosa Y cuando pensaba que me iba en autobús Y en metro La buenísima de mi tía ha dicho Pues te acercamos Y ha dicho Pues claro que sí Así que ahora vamos a cambiar el coche Están con los petardos No me gustan nada los petardos Me parecen muy peligrosos No hay que usar petardos Y entonces pues vamos a cambiar de coche Y ahora conoces a mis primitas Y hemos venido ya a ver a mi abuela Y nada Y ahora me bajo a Madrid Me cambio ropa hiper rápida Y me voy a la casa de mi tía Mira, estos son mis primis Carlotti y Claudi Y mira, yo tengo 22 y ya tiene 13 13 y más o menos que yo A ver, un mensaje de los pequeños elfos de Papá Noem ¡Feliz Navidad al mundo! Hola chicos Mi outfit de hoy es esta camisa Esta camisa, esta camiseta Con este abrigo Estos pantalones rotos Y esas zapatillas Y mirad lo que le hemos regalado a Laura Mi primer alita de fría Ya os he dicho que son las elfos de Santa Claus Es igual ¿Sabes a lo que huele, Marta? ¿Te acuerdas cuando me traía esta vaselina? Que yo estaba obsesionada con esta vaselina ¿Con eso? Sí, la rosita de esa de farmacia No te ves en las cesoritas Y te ves cuenta que eres un tiburón Y nadie te ha dicho nada Chicos, tengo nada de tiempo y menos Para arreglarme y hacer algo con mi cara Entonces, creo que me voy a intentar Hacer un poco de eyeliner de algún tipo No, me voy a poner platea De luego me quiero poner los labios como rojo oscuro Y os voy a ir ablandamientos Porque es que no me da nada de tiempo Y no quiero ser la única que llega tarde Entonces eso Hoy es que tampoco Siento como que no he capturado el día Como yo quería Luego me estallaré más cuando vuelva Pero Nada, es que es muy guay estar con mi abuela Todos juntos Toda la familia Con esto de que vivo fuera y tal Pues no nos vemos tan a menudo Entonces Está muy guay ver a mis primitas pequeñas Que ya habéis visto que no son tan pequeñas Pero para mi siempre son pequeñas Y nada Y eso Me han dado regalita de navidad Que ya os enseñaré En algún momento Que es una cosa de ritual Y Y nada Por Dios Carmen Estoy pintando ¿Cómo paséis vosotros las navidades? Porque me encantaría saberlo Porque como tengo amigos de otros países Es interesante saber cómo Pues eso Cómo lo pasa cada uno Así que me encantaría que me lo contaseis Como ya habrá pasado cuando veáis este vídeo Pues Pues eso Me encantaría que me contaseis Cómo lo pasáis vosotros Si celebráis navidad Si es importante para vosotros Que para gente que no es tan importante Yo creo que para mí No es tan importante navidad en sí Que lo es Pero si no El hecho de estar junto con tu familia Y tal Porque realmente Es un Uno de los pocos momentos del año Que es como Que sí o sí Te reúnes con toda tu familia Aparte de cumpleaños Y eso Voy a echar rímel Decime el rímel Que ya está reseco Eso me va a quedar como De punta No sé vosotros Pero una de las cosas favoritas mías De navidad Es cuando voy a casa Porque mi familia Vimos todos en el mismo barrio La familia de mi madre Y es cuando voy a casa De mi abuela O de mis tías Lo que sea Y ves a todo el mundo Yendo por la calle Con las bolsas de regalos Eso me encanta Esto navideño Me recuerda cuando era pequeña Un montón Y no me quiero ir Sin probar Este año El roscón de reyes Porque el año pasado No lo probé Y me dio mucha rabia Porque No me gustan El turrón Muchos Me gusta Más que nada Eso El roscón de navidad Así que a ver si este año Lo pruebo Que el año pasado Me dio rabia Me voy a echar Creo que rojo No, no, no sé Y encima me voy a poner A ver la verdad Vale, voy a echar Half Red de MAC Y encima me voy a poner El pintalabios De Topshop Espero que mi hermana No lo haya cogido Porque el otro día La dije que lo usase Si quería Bueno, voy a echar Esto primero Y ese es el resultado No sé qué hacer con mi pelo Porque llevo todo el día Como en el moño ese de Con el cuerno este De unicornio Entonces lo tengo así Así que creo que lo voy a dejar así Llevo sombra plateada Una de leones plateado Y Half Red Y Big Guild De Topshop Creo Que es este de aquí Que es uno de mis favoritos Por cierto Así que nada Voy a coger todos los regalos En plan de Australia Que les he traído Y unos tacos Que tengo que dejar a mi prima Y me voy corriendo Y como outfit rápidamente Me he puesto el top Este de terciopelo Que es de Miss Guided El mono de contour Que me regalaron Y tengo estos zapatos Que como llevo el cinturón dorado Pues creo Nunca me los pongo Me los compré Cuando fui a Londres Con el cole Y voy a hacer eso Espero no tener frío Realmente tampoco hace mucho frío Y solo tengo que estar En casa de mi tía O sea que tampoco me tengo Ni que siquiera cargar mucho Así que nos vamos Soy como la loca del rosa O sea llevo solo Rosa, rosa Negro, rosa Y el móvil es rosa Bueno, desde mi familia Espero no llegar muy tarde Ni siquiera me gusta como voy Porque son incomodísimos Pero no tengo tiempo Bueno, ya nos vamos a casa Mi madre y yo Pero mirad lo que me ha hecho Marty Que es como Esto que era de Kiko No, de NYX Eso, de NYX esto Y luego pintar labios de Kiko Le me ha hecho un poco de contour Me ha hecho de todo Mirad que guapa ella Mirad que ricitos lleva Y también va muy bien pintada Así que esta es mi prima Hoy está conociendo Porque han conocido a Claudia Y a Carlota también Están conociendo a todo el mundo Así que nada Mi madre y yo los hombres Ya para casa Y me está quedando dormida Chicos, para el último día De Vlogmas Vais a tener que verme Las pintas peores Pero bueno Me voy a desmaquillar Y bien, no os hablo con vosotros Porque me da mucha penita Es el último día Tenía un montón de cosas Que deciros En plan Bueno, os voy a enseñar primero Mi rutina de skin care Porque Bueno Os enseñé al final La crema que uso Se me acaba de romper una uña Eso es creoso Pero no me la quiero cortar Porque María No sé qué hace con las uñas Cuando se las rompen Y luego se las pinta encima Entonces quiero que me enseñe A hacer eso Bueno, primero de todo Me voy a desmaquillar con Desmaquillante ojos de L'Oreal Ya os dije En uno de los Vlogmas Ah, y con el agua micelar De Mercadona, creo que sí Me la dejé en los dos Porque tenía miedo Que me pesase mucho la maleta En fin Así que me la dejé ¿Qué más quería deciros? He tenido tan buen día Siento que Solo lo he dicho antes Que no lo he No le he contado O como no le he enseñado Muy bien en el vídeo Sé que luego me voy a arrepentir Pero Es tan guay En plan Cuando vives lejos Que en un día entero Puedes ver a todas las personas De tu familia A mis primas Que no las vi desde hace tres meses A mi otra prima A mis tíos Que también las vi hace un montón A mi padre Que tampoco le vi desde hace tres meses No sé por qué Al fin de que vine Al final no le fui a ver Y así ha estado muy guay En un día Como poner a todo el mundo junto Me ha gustado mucho Eso sí He estado de un lado para otro O sea No he parado De hecho Ahora mismo estamos en casa de mi tía Y me he quedado dormido en el sopa Porque Son ahora las Dos y media pasadas Yo normalmente no salgo noche buena No entiendo tampoco a la gente O sea Vamos Que salga quien quiera Pero había un montón de gente Cuando veníamos caminando hacia mi casa Como con botella Y tal En plan de que iban a salir Pero es que para mí Es como noche buena Y navidad Para estar con la familia Y luego noche vieja Estás con la familia también Pero si te apete salir Pues sales No lo sé Yo nunca En mi casa siempre no he salido En noche buena Pero luego tengo amigos que salen O sea noche vieja Luego tengo amigos que salen en noche buena ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Queréis? O sea Ahora ya es cuando viene Lo de los vídeos Tengo un Que como en un día Pendiente Porque la última vez Nos enseñé Alguna receta que quería Entonces Eso vendrá en algún momento Porque claro Ahora que no hay vlogs Es como que Digo ¿Y qué hago con el canal ahora? Claro Como cuando estás con los vlogs Solo estás vlog, vlog, vlog Luego hay un outfit de Day Que todavía tengo el pelo largo Que lo voy a subir Durante Antes de que acabe el año Durante la próxima semana Yo creo Como mucho a primeros de enero Que lo grabé con Barbie ¿Qué más? Quiero hacer un preguntas y respuestas Porque hemos subido un montón Desde Vlogmas Y eso Decidme si lo queréis Y si queréis Unas y respuestas Pues en el siguiente vídeo En el siguiente vlog Os lo digo Porque yo creo que voy a vloguear Algún día más Si tengo algo guay que hacer A mí me gusta mucho hacer vlogs Así que ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Si queréis que haga vídeos Con alguien de aquí Con mi hermana Con O una amiga Con mi primo Con mi prima Con quien queráis Pónmelo también Y lo hago antes de que me vaya Porque Tengo hasta el 29 Así que Si tenéis sugerencias Me puedes decir Hasta el 29 Que luego No me voy a Inglaterra Así que No sé cómo has contado Me ha encantado Hacer vlogmas Muchísimo O sea Me ha parecido una pasada Como ha sido mi vida en diciembre La uni Mis primeros exámenes Lo apruebo todo Me voy a Madrid Luego me voy a Sydney O sea Australia Que está Yo es que todavía sigo Sin querer vlog He ido a Australia Luego vuelto O sea Como que he estado En Madrid Y Londres Que bueno Son mis dos ciudades Pero vos que está en Australia Y he visto a mis amigas Es como que en un mes He visto a todo Menos a todo A todo 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 el mundo Ha sido genial Y Y nada Y eso Estoy súper contenta De haberos Además Trocar ha sido súper bueno Para el canal Porque Como el canal Me conocí un poquito mejor Ya lo sé Si comentáis Pues veo que os conozco También otro poquito Me escribís por privada Me gusta un montón No sé Estoy muy contenta De haber hecho vlogmas Y sin duda Haré más meses De solo vlogs En plan En verano A lo mejor Quería hacer alguno O no sé Algún mes Que yo vea Que va a ser más especial Pues Os volvería a hacer Una de vlogs De todo el mes Nada No sé Seguro que estoy saliendo Con una cara Pero bueno No sé Me encantaría Yo que sé Que me dijiste Cuál ha sido vuestro vlog Más favorito O vuestra parte favorita De vuestra navidad Lo que os he dicho antes Si lo celebráis Si no lo celebráis Si salís en noche vieja Si no salís Yo este año No voy a salir Me voy a ir con mi padre Si os digo la verdad Llevo tres años Sin salir En noche vieja Y yo soy de las que piensan Que te cobran un montón Está llena de gente Te dan alcohol del malo Y así me pasas frío Bueno el frío Si no vas a ningún local Y como este año Mis amigas tampoco tienen local Y las voy a ver O sea Antes de que sea noche vieja Así que no pasa nada Y nada Esa es la historia chicos Yo creo que voy a decir adiós ya Ah bueno os enseño rápidamente La crema que me compré Como me ha salido una espinilla Que no me he dado cuenta Pero me la he hecho mi prima Debe ser por los ocho chocolates Que me comí ayer Del calendario del viento Que eso es un poco como karma Cuando tengo alguna espinilla Me he hecho esto Que es aceite de tea tree oil Aceite de árbol de té Y nada y eso Y la crema que me compré Que me la recomendé Si es alguna Pero no sé por qué Eres una persona No me acuerdo el mismo de tu nombre Pero siempre quien te da el comentario Pone que ya el comentario No se puede encontrar Así que si voy a contestar mañana En todos los comentarios No os preocupéis Es lo que voy a hacer Antes de toda la tarde Bueno toda la tarde Pero un ratito Porque ojo eh Me estáis comentando Y no contesto Y es esta La de The Body Shop Tenía un vale Que me regaló Tom Creo que en el primer cumpleaños Que estuvimos juntos Y digo Pues lo voy a saber Que va a caducar Porque claro Ya llevamos dos años Y eso solo dura dos años Así que mi compra es en febrero Pues he dicho Me lo compro ahora Y es la de vitamina E De The Body Shop Que está bastante bien Tiene protección solar 30 Arrecho para Australia Me vino súper bien Porque no me quemé En ningún momento la cara Así que eso Nada un poco más Decirme si quieres que haga el haul Si quieres que haga algún vídeo O cualquier cosa O una sugerencia que tengáis Yo lo hago Y poco más Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón los vlogs más Muchas muchas gracias A los que lo habéis visto No me esperaba como que No sé Que fuese a ser tan majos Y tan No sé Tan guays Y que tengáis una feliz navidad Feliz entrada de año Y salida Y todo eso Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós